El verano es la época de los grandes trabajos en el campo, la de la recolección. Las antiguas representaciones de los meses ya lo acreditaban. Durante el mes de junio, en la montaña, se ciegan los prados para luego secar la hierba. ¡Suscríbete al canal! En algunos sitios, como las mayoas, la siega constituye un ejercicio arriesgado, peligroso. Los hombres tienen que quedar atados en la gran pendiente. Los hombres dejaron en la gran piedra. Ninaiz José Mendía. Cuando era muy pequeño, mis padres me enseñaron a confeccionar las albarcas, que se llaman en vasco zapas. zapas, y esto se hacía de esta forma, de la piel de vaca natural, sin curtir, seca la piel, se empieza el trabajo, se corta a la medida, y después se le quita la piel en los bordes donde haya que coserla con ceniza de madera, o sea, de ceniza que está bajo el fuego para rasparla con un palo, y después se remoja la piel en el agua, se tiene el remojo hasta que se venga bastante blanda para perforar donde hay que pasar la correa para hacer el borde, y después con la tira de la correa se cose. Lo primero que se cose es el borde anterior del piel, y después se cose el cerco, y al terminar en el talón se estira y se coge esto, la forma del pie, y luego se le ponen unos pasaderas de cuero mismo también para pasar la cuerda para poder atar esto en los pies. La noche de San Juan es una de las más misteriosas y poéticas del año, y a ella se han referido los antiguos ritos solsticiales. En la linde de Aragón con Navarra, en Lobera de Onsella, se ha llevado a cabo hasta nuestros días el viejísimo rito médico de pasar a las personas herniadas entre dos trozos de roble que luego se unen. Si el roble no muere, el enfermo cura. Tómalo, Juan. Dámelo, Pedro. Rota, te lo doy. Ya no te lo entrego. Rota, te lo entrego. Pocos días después de San Juan es la festividad del patrón de Pamplona, el 7 de diciembre. Pero hay otros pueblos de Navarra que también celebran los Sanfermines. Así, en Lesaca, los jóvenes bailan en la procesión ritualmente y también sobre los pretiles del río Onín, sobre el que se hace ondear la bandera municipal. ¡Suscríbete al canal! 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 y hace mucho que desapareció la última generación de los que sabían algo. También van desapareciendo formas tradicionales de hacer la trilla y en la montaña la vaca va dejando de ser animal de tracción y de trabajo en general. ¡Gracias! ¡Gracias! Por otra parte, las viejas ciudades, las capitales de las merindales antiguas, van cambiando de aspecto y de costumbres. A caso de ellas, la más tradicionalista ha sido Estella. Las fiestas de Estella atraen a mucha gente de la tierra, como en Pamplona, como en Puente la Reina y otros núcleos grandes de la zona media y meridional, en Estella hay encierro y toro para las chicas que corren briosas delante del animal. ¡Gracias! ¡Gracias! Como en otras muchas poblaciones, también los gigantes y cabezudos son símbolo festivo. En procesiones y desfiles, las autoridades van custodiadas o precedidas de ellos. Y en esta vieja capital agrícola es famoso también como elemento festivo el baile de la era, un baile de fin de trabajo durante la cosecha. ¡Gracias! 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 No todo es, sin embargo, antiquísimo en la vida social de los pueblos antiguos y tradicionalistas. He aquí ahora al ayuntamiento de la antigua Alizarra, rodeado de mozos que cantan, como cosa muy suya, una marcha militar alemana, muy de moda en la época del kaiser Guillermo II. Estella, Tafalla, Tudela, etcétera, eran ciudades en que se desarrolló fuerte la vida gremial. Pero los oficios antiguos tocan a su fin. Pronto ya nos serán familiares las imágenes de estos esparteros y cordeleros que trabajaban antes al aire libre a lo largo de los recintos amurallados. ¡Gracias! Primavera Primavera Tampoco serán familiares las del alpargatero en su mesilla. Primavera Ni las de la barquero que aún ha tenido un periodo de modernización trabajando con neumáticos en vez de cuero. Primavera 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 a largo ya sólo trabaja para los contados pelotaris el guantero de Sant Esteban el guantero de Sant Esteban y también la modalidad del rebote se va perdiendo apenas quedan plazas donde se pueda jugar en los valles poblados la modernización en usos es violenta en otras partes el éxodo termina con todo de las zonas más amenazadas por este hay que destacar algunos valles pirenaicos y pirenaicos de la banda oriental sonidos el 1 3 e h ¡Gracias! En ella, sin embargo, hay pueblos como Chagavía, que tienen vitalidad, pero en los que lo tradicional también está en peligro. El 8 de septiembre celebra la fiesta de Nuestra Señora de Musquilda. La subida al santuario es dura. Nuestra Señora de Musquilda Nuestra Señora de Musquilda Nuestra Señora de Musquilda Nuestra Señora de Musquilda Aquí, en el santuario, los danzantes tienen una actuación clásica, pero en ella lo que destaca más es la actuación del bobo, una especie de jano bifronte que actúa en la danza del pañuelo. Nuestra Señora de Musquilda 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 ¡Gracias! Al Pirineo llegan elementos navarro-aragoneses del sur. Quedan otros expresivos de épocas más cerradas en sí mismas, en las que el marco geográfico imponía una vida muy estrecha de horizonte. Aún vemos aquí y allá a ancianas y Lando, que parecen ser la imagen de la tradición a punto de extinguirse. Las casas y sus elementos también se transforman. A comienzo de siglo, por ejemplo, muchas casas pirenaicas tenían tejado de madera. Los graneros sobre pilotes, las formas peculiares de Órreo, eran más familiares a la vista que hoy. Aunque hoy se hayan descubierto algunos precedentes medievales en zonas de más al sur, como el edificio de Iracheta en la Valdorba, monumento único en el románico. Aún la naturaleza en el Pirineo Fragoso sufre cambios. En la selva del Irati, de apariencia virginal, un pantano da fe de la actividad del hombre moderno. Niño, elcopio de Iracheta en la Valdorba, monumento único en elica de Iracheta en el siglo Cristóbal. Niños, el director de Iracheta en el siglo XIX, Los frutas que se despegó a los frutas que se despegó a los frutas de oro. que cubren los altos picos serán hoy lo mismo que ayer y mañana lo mismo que hoy.